Este es un breve informativo de Noticias 12. Las universidades creadas por la Asamblea no serán gratuitas, así lo aseguró la rectora de la UNAM. El Salvador responde a acusaciones de violación de soberanía de Nicaragua. El Ministerio de Salud registra aumento de casos de COVID-19. En las últimas semanas se contabilizan 82 personas contagiadas. Asociación de Transportistas impulsará campaña de prevención de accidentes. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.